Enamorada Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar ¡Mi tierra! Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente Tus brazos abiertos Te hacemos como quiera diario La bella que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías Allí la pena es compartirla El suelo murió El nacido Comparte entre sus hijos Y ejemplos distintos ¡Yeah! Allí todos somos hermanos ¡Sí, señor! Porque hasta el progreso El abrigo Allí vendrías tú conmigo Entre la mente hay muchas ganas Debemos dar un gran cariño Para el extraño El abrigo El abrigo ¡Sí, señor! Néstor, venire. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de estar así. Y por aquí me voy a quedar. Quiero decirles que una vida, las cosas más hermosas, de siempre en mi tierra. Perú, sí, señor, sí, señor. Hermanos, con mi casa y pobre, es atípico. Alí vendrías tú conmigo, entre la gente hay muchas ganas. Debemos dar un campanillo, para el extraño y el abismo. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada, estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi país.